Este mundo es muy grande y nuestro tiempo definitivamente es limitado. A veces con suerte podemos llegar a viajar hasta una vez al año y es por eso que debemos optimizar al máximo nuestro dinero y nuestro tiempo para poder tener un viaje que sea realmente genial y satisfactorio. Para ello es bueno comprender que por lo general es mucho mejor elegir calidad antes que cantidad y que no es necesario ir lejos para pasarla bien. Así que en este programa te mostraremos paso a paso cómo lograr que tu viaje sea el mejor viaje y que al mismo tiempo lo hagas con el menor presupuesto posible. ¡Comencemos! Punto 1. La planeación. Planea muy bien tu viaje con un itinerario lo más pormenorizado posible, citando todos los lugares que quieras visitar y ordenando los mismos con fecha y hora. No importa si ese itinerario luego es modificado una vez que estés en el lugar, lo importante es prever todos los detalles posibles con la mayor antelación. Es muy útil tomarse el tiempo para investigar todo lo que puedas sobre el destino elegido, viendo programas de YouTube y visitando páginas de turismo relacionadas. Recuerda bien que cuando más investigues y planees, más chances tendrás de tener un viaje inolvidable. Punto 2. Buscar el mejor hotel. Busca con antelación el hotel que mejor se adecue a tus deseos y necesidades. La elección de un buen hotel es fundamental para tener una estadía que sea realmente placentera. Acá te mostraremos tres simples pasos para encontrar el mejor hotel. No dejes que sean las agencias de viaje las que elijan por vos. Busca por tu cuenta el hotel que se adecue mejor a tus propias necesidades. Primero de todos, utiliza los filtros de búsqueda de booking o páginas similares. Una vez que hayas elegido el destino y la fecha de viaje, utiliza el buscador de booking con los filtros disponibles de manera tal que puedas tener una primera lista tentativa. De todos los hoteles que te gustaron, elige tres que tengan los mejores precios. Segundo, ingresa en las páginas oficiales de los hoteles seleccionados. Este paso es muy importante, ya que las páginas oficiales te mostrarán lo mejor y lo más llamativo del hotel. Y es esa información muy útil para descartar opciones. Por ejemplo, si en las fotos oficiales del hotel no muestran la playa, entonces quiere decir que no hay una playa muy linda frente a ese hotel. Y por último, investiga en YouTube e Instagram. Busca en YouTube videos del hotel para tener imágenes que puedan mostrar mejor sus instalaciones. Y también busca en Instagram publicaciones de usuarios que fueron al hotel a través de la herramienta Ubicación. Este último paso es muy útil, ya que tendrás las fotos reales de personas que vivieron esa experiencia. Punto 3. Una vez elegido el hotel, pide presupuesto a dos o tres agencias de viajes y compara esos precios con los que te da booking. Eligiendo, obviamente, el más barato de todos. Punto 4. Y número 4, vamos a dar unas recomendaciones varias. Ok, primero que nada, evita los all inclusive. La mejor manera de disfrutar tus viajes es recorrer y conocer. Así que evita pagar paquetes todo incluido por varios motivos. Por un lado, para recorrer y conocer uno debe estar mucho tiempo fuera del hotel. Y por ese motivo, no se utiliza tanto los servicios de comida, ya que te tocará comer en cualquier otro lugar. Otro problema también es que tendrás una necesidad psicológica de estar en el hotel en los momentos de las comidas. Ya que están todas pagadas y eso puede llegar a ser muy frustrante y entorpecer totalmente tu experiencia viajera. Otra razón para evitar los all inclusive es que sale mucho más barato contratar el hotel sin esa modalidad, consiguiendo así hoteles de alta gama a precios muy reducidos. Además, aparte de ahorrar dinero, tendrás la chance de conocer diferentes restaurantes fuera del hotel que forman parte fundamental de la experiencia de viajar y descubrir. Otro punto importante es alquilar un auto en el aeropuerto. Hay costos extras que normalmente las agencias de viaje incluyen en los paquetes, como ser los traslados del aeropuerto al hotel y algunos tours que se compran de manera anticipada. Lo más barato y recomendable es evitar pagarlos en la agencia y alquilar un auto en el aeropuerto al llegar al destino. Esto te permitiría ir a muchos lugares y ahorrar bastante, ya que los tours normalmente están cotizados en dólares y suelen ser muy costosos. Tener transporte disponible es realmente de mucha utilidad. Conseguir una tarjeta Priority Pass o similares. Esta tarjeta es muy útil para poder ingresar a los salones VIP de los aeropuertos. Si hay lugares que son caros para comer, son los aeropuertos. Y en los salones VIP se tiene comida y bebidas de alta calidad y de manera gratuita, así como baños limpios, wifi libre y lugares cómodos para descansar, que muchas veces realmente se necesita. Consulta en tu banco cómo adquirir una tarjeta Priority Pass. Y por último y no menos importante, nunca aceptes escuchar charlas de promociones. Si hay algo que jamás debes aceptar, son esas charlas de una hora que te ofrecen algunos hoteles o a la salida del aeropuerto al llegar a la ciudad. No importa qué tan tentadora sea la oferta que te hagan por participar en esa charla, no aceptes. Ya que estas promos de ventas de paquetes en tiempo compartido son en sí mismas una estafa. Y aunque no caigas en la trampa, te hará perder casi un día de tus valiosas vacaciones. Si tomas en cuenta bien estos consejos, te aseguro que lograrás realizar tus viajes de manera muy satisfactoria y gastando menos de lo que normalmente lo harías. Así que señores, nos vemos. ¡Chao! ¡Chao!